Su personaje es Judy Caicedo, una voluptuosa y sexy caleña que lleva en la sangre ese sex appeal único de la mujer latina, y sabe cómo jugar con la coquetería y la provocación. Bullosa, de carácter fuerte, recia y directa, siempre dice la verdad en la cara porque no tiene límites a la hora de expresar lo que quiere, lo que siente o lo que necesita. No le tiene miedo a nada y a quien sea lo enfrenta con la certeza de que saldrá triunfante. Interpreta a Mike Lieberman, un típico hippie de los años 70's, de cabello largo, lacio, relajado, y que divulga el peace and love como filosofía de vida. De familia de clase media canadiense, de gustos excéntricos, enamorado del rock and roll, de Beatles, Rolling Stones y un fumador empedernido de marihuana, la cual consume y vende para hacerse sus buenos dólares. Fue piloto de profesión, pero lo condenaron a pagar cárcel por venta ilegal de sustancias. Es un amigo leal, de los que van con su gente hasta la muerte si toca, pero enemigo de las armas y de toda forma de violencia. El hijo del reconocido actor Julio Sánchez Cócaro se une a esta nueva propuesta para interpretar a Ramiro Villa El Paisa, un inmigrante ilegal colombiano que llegó a Nueva York durante su adolescencia en busca de un poco de aventura y la idea de encontrar un mejor futuro para él y su familia. Carismático, sociable y muy entrador, tiene la gracia del típico paisa que siempre está con una sonrisa, un chiste o un apunte perfecto en el momento indicado. Es de esas personas que le cae bien a todo el mundo y que con su labia es capaz de entrar hasta en el lugar más difícil y convencer hasta el más incrédulo. Edit Post ¡Suscríbete!